Esta chica que vemos aquí está en peligro, alguien la vigila día tras día para raptarla. Esta chica está siendo vigilada día tras día y corre grave peligro, ella pasa por ahí día tras día para poder llegar a su casa e ignora a este vagamundo porque dice que su apariencia es horrible y tiene miedo de que le haga algo. Ella no tiene ni idea lo que pasará el día de hoy, para ella este día será el peor día de su vida. Alguien con saco y bien vestido la persigue y nuevamente ella evade al vagabundo. El hombre con traje y bien vestido sigue persiguiendo a aquella chica con mucho disimulo. El hombre acelera el paso para poder alcanzarla. La alcanza y entra en conversación rápidamente, ellos se presentan y él le habla muy formal para pasar desapercibido y que ella no sospeche nada. El le pide su número, pero ella no se lo quiere dar, pero él aún insiste, este hombre está muy sospechoso, así que ella decide irse. ¿Quién diría que una persona tan bien vestida haría tales fechorías como la que está a punto de hacer este hombre? Ella sigue tratando de evadir a este hombre, ella decide irse, pero él la toma fuertemente por el brazo y es en ese momento que todo comienza a ir mal. Comienza el forcejeo y es ahí donde ella siente un terror que jamás había sentido. Ella lucha para no ser raptada, pero todo lo que hace es en vano. Llegan los cómplices y todo se vuelve más difícil para ella, pero un héroe va en su ayuda. Así es, aquel vagabundo que ignoró y despreció va en su ayuda con valentía y coraje. Se abalanzó sobre aquellos malhechores para proteger a aquella dama. Ella aprovecha esta oportunidad para escapar de aquel vehículo. Aquellos malhechores emprenden la huida y esta mujer fue salvada por quien menos ella creía. Ella llora desconsolada tirada en el suelo, asustada por lo que acaba de pasar, pero agradecida con Dios porque le puso este maravilloso ángel para que la pudiera salvar. Este video nos deja una moraleja. No te dejes engañar por las apariencias. Lo que está por fuera no siempre muestra lo que está por dentro.